Entidades como Salud Pública y el Hospital del Municipio, entre otras, se encuentran preocupadas por la población que ha llegado al municipio proveniente de Venezuela, en especial los menores, porque se encuentran sin ninguna cobertura en salud. Personas que vienen de Venezuela, particularmente el municipio en conjunto con la alcaldía, ha diseñado algunas estrategias para tratar de asegurarles a estas personas la atención en salud. Los pacientes cuando deseen utilizar alguno de los servicios del hospital deben simplemente venir al mismo y solamente con el documento de identidad donde se certifique que son de Venezuela, se les atiende sin ningún problema. Pero más que eso, y que viene siendo más importante, es que deben dirigirse hasta la alcaldía para realizar el censo y que de esa manera se le pueda asegurar la afiliación a un sistema de salud. Por tal razón se le pide a estas personas o a las que saben el paradero de familias venezolanas que se acerquen a estas instituciones para que sean atendidos y evaluados. No se reportaba un caso de sarampión desde el 2011 que se reportó en Barranquilla. Ahora en estos últimos meses se han generado pues como algunos reportes de algunos casos específicamente de pacientes de Venezuela, pero que todo se soluciona y que se previene de manera eficaz y oportuna con la vacunación. Se acerquen al hospital, que en la oficina de vacunación todos los días en el horario los atendemos con mucho gusto. La idea es que esos niños, esa población menor, se ponga al día con el esquema de vacunación. Si todos estamos vacunados no le damos cabida a que se nos presenten casos de estas enfermedades. Ya algunos compañeros han visitado algunas familias venezolanas en el barrio 20 de Julio y en el barrio frente al Coliseo. Además se le informa a toda la comunidad, en especial las madres gestantes y adultos mayores, que están esperando la vacuna antigripal para el mes de abril, que se acerquen ya en finales de mayo que llega la vacuna.